La mano en la vida Arriba, arriba La mano en la vida Arriba, arriba La mano en la vida ¡Viva! Arriba, arriba La mano en la vida Arriba, arriba La mano en la vida No pide no mueve de nada Otra palucacita de la otra No pide no mueve de nada Y no pide no mueve de nada Otra palucacita de la otra No pide no mueve de nada Arriba, arriba Arriba, arriba La mano en la vida 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 ¡Viva! Arriba, arriba La mano en la vida Arriba, arriba La mano en la vida Los pibes los mueve de nada Con un pasito redondo Redondo Arriba, arriba Hola, arriba Arriba, arriba ¡Suscríbete!